En el transcurso de la primera temporada, hemos hablado de casos emblemáticos como el de Kenneth Arnon, Lonnie Zamora, el Encuentro Kelly, las luces de Lubbock y en el último, el caso del piloto peruano Oscar Santamaría, el cual nos cuenta una historia sacada como de una película de ciencia ficción, ya que en su avión de combate, este abrió fuego, siendo denominado como el único ser humano que disparó contra un ovni. Pero no ha sido el único piloto que se ha involucrado en este tipo de eventos, ya que a 14.000 kilómetros de distancia ocurría algo similar, en donde se vieron involucrados dos aviones F4 Phantom 2. Este caso es considerado como uno de los más fiables, debido a la cantidad de documentos y testigos. Estamos hablando del incidente Terán. Mi nombre es José Luis y junto a Marcelo Moya te esperamos todos los jueves a las 22 horas por Ufolix.